Gracias, Romina. Muy bien. Entonces, chicos, hoy día, por tratarse así una clase de esta manera, pues yo voy a utilizar todas mis técnicas aprendidas, ¿no? Primero, voy a imaginar que voy a dibujar el cuerpo acá. Voy a dibujar, ¿ustedes se acuerdan, chicos, cuando yo al momento de enseñarles cómo empezábamos a dibujar? ¿Se acuerdan que yo les dije, a ver, un ratito? Yo podría hacer esto, miren, yo podría empezar a hacer así un muñequito a palitos, ¿se acuerdan, chicos? Entonces, mira, voy a empezar a dibujar, por ejemplo, a ver, la cabeza, voy a sentir que la cabeza la voy haciendo poco a poco, ¿no? Ahí está la cabeza, ya está. Ya, esa es la cabeza. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Lo que estoy haciendo ahorita es dibujar el monigote. Voy a dibujar un muñeco a palitos. Voy a hacer todo lo posible para que este muñeco a palitos se parezca a la figura que está a la derecha, ¿no? Inclusive, voy a poner esas diagonales, ¿no? Voy a poner diagonales, voy a poner así como que yo veo, yo sé cómo va a estar la cadena un poco inclinada. Acá voy a dibujar, miren, chicos, es una manera de dibujar, ¿no? Un hombre a palitos, ¿no? Ahora, este, profe, ¿qué? Pero eso, eso, esto de hacer un hombre a palitos es oficial? Todos dibujan así. Bueno, no todos, ¿no? Pero si tú crees que puede funcionar como una técnica, pues aplícala. No hay problema. Si te funciona, aplícala. Yo también, por ejemplo, la voy a aplicar así, ¿no? Ahora, acá estoy entendiendo un poco, mira cómo el cuerpo empieza, miren cómo las rodillas se ponen una con la otra. Parece que hay mucha distancia entre tamaño de rodillas, ¿verdad? Acá, por ejemplo, puedo meter un poco la pierna, la puedo meter un poco acá. Y acá veo que el otro talón no llega hasta abajo, sino por la perspectiva se ve que el talón está hasta ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Ahora, este, por ejemplo, acá hago el hombro. Hijitos, escuchen. Ustedes ya están en el nivel de poder hacer esto ya sin necesidad de que yo les guíe. Solamente les estoy mostrando un camino para que ustedes puedan hacer esto ya y sin sufrir el intento, ¿no? Estamos ahorita, por ejemplo, guiándonos de un hombre a palitos para poder hacer la figura luego. Entonces, ya tengo acá, más o menos así, estoy haciendo el hombre a palitos. Acá a veces hay personas que dudan, ¿no? Hasta dónde va a ir la mano, ¿no? Entonces, fíjense esa distancia, ¿no? Ahí ya está, ¿no? Ahí está la mano, ¿no? Y por acá, este, veo el hombro un poquito, un poquito más caído que el otro, más o menos acá. Y por aquí, chicos, voy bajando la idea, ¿no? Ahí voy bajando la idea de aquí. Acá, este, veo que el codo aparece por este lado, un poquito, un poquito más abajo, ¿no? Claro que sí, un poquito más abajo. Y baja por acá, baja por acá, y veo por acá la manito, recién aparece por acá, sí, ¿no? Ahí está la manito, ¿no? Bien, este, ahí, chicos, prácticamente he terminado con el cuerpo de este personaje, pero hombre a palitos, ¿no? Claro, hombre a palitos, al fin, al fin de todo. Ahora, este, no te sientes bien porque tal vez el personaje está un poco raro, pues tranquilos, otra vez, tú puedes hacer esto, ¿no? Puedes agarrar y puedes borrar, ¿no? La pierna no te gustó así, entonces, tal vez la pierna es un poco más derechita, ¿no? Tal vez es un poco más derecha, así, un poquito más derechita. Y acá aparece nuevamente la rodilla, por acá un poquito más arriba. Y por acá la pierna así exageradamente, como si estuviera doblada, ¿no? Ya, entonces acá pongo el tobillo y acá pongo el otro pie descansando de esta manera. Ahí está. Tengo ahí más o menos ya la figura del monigote o el hombre a palitos de mi personaje. Dimensionar la cabeza es importante también. Recuerden que si la cabeza no está bien dimensionada, va a haber una desproporción en el personaje. ¿Cómo sé que está proporcionada? Pues tienes que analizar bien mirando derecha, izquierda, o en este caso mirando al frente de tu pantalla, ¿no? Mira tu pantalla, mírala bien, ya, y que quede así, ¿no? Ahora, puedes hacer eso también, recuerdas la teoría. Recuerdas, por ejemplo, cuando hacíamos esto en la cara, ¿no? Ahí está, por ejemplo, las partes que van a ir en la cara. Y acá sí puedes ir a poco a poco, mira, después de haber hecho esto, poco a poco ya empiezas a darle forma al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, aquí empiezas a entender un poco la proporción del cuerpo humano. Por acá veo el músculo deltoides, perdón, este, el trapecio que se ve por atrás, acá es el trapecio. Por acá aparece el deltoides, estamos formando ya el cuerpo, chicos, como se ve en la pantalla ahí, ¿no? Encima del monigote ya empiezo poco a poco, como se dice, a trabajar esa musculatura que habíamos hecho en las clases, ¿no? Entonces, chicos, acá estamos poco a poco ya dándole forma al brazo. Bien, ahí estamos viendo, estamos haciendo la forma del brazo luego ahí. Luego por acá veo cómo descansa el brazo así. Entonces, ¿en qué paso he entrado, profe, ahora? ¿Cuál es el paso que está haciendo ahorita? Lo que estoy haciendo ahorita ya es empezar a darle proporción al muñequito, ¿no? Estoy empezando a darle proporción tanto músculos, huesos, etcétera. Bien, ahí está. Ahora, este, los pectorales se pueden notar en el personaje. A ver, estoy seguro que alguno de ustedes ha elegido una imagen, la imagen que yo tengo, ¿sí? ¿Verdad? Cosa de que también estamos en ese camino juntos, ¿no? Pero si el alumno que no está usando esta imagen y está usando otra imagen, me avisa con like para poder seguirlo desde aquí a ver cómo le está yendo también, ¿no? Bien, entonces acá veo que está el músculo de la espalda. También aparece de esta manera un poquito. Esto se puede notar un poco cómo va apareciendo, ¿no? Entonces, chicos, esto, este es el dibujo de un personaje que está así en una pose de descanso, ¿sí? Pero claro, sin dejar de lado la anatomía, ¿no? Eso es lo que queremos hacer hoy día. Entonces, acá los dedos van a aparecer así como descansando, así de esta manera, ahí. Ahí voy a poner esto por mientras, todavía no quiero detallar un poco los dedos, más o menos ahí. Este, por acá abajito se ve que aparece, a ver, por acá abajo parece que recién veo la truza, ¿no? La truza, entonces, eso es una advertencia para mí, es una advertencia porque, porque aquí yo pensé que la truza estaba más arriba, ¿no? La trucita está justamente por debajo de los dedos, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado, hay que fijarse en esa parte y ya me acabo de dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, por acá ya veo acá esta parte de la truza, más o menos ahí, ¿no? Entonces, chicos, muchas personas a veces cuando ven un desnudo así artístico frente a sus ojos, a la primera vez puede ser un poco así como da vergüenza, ¿no? Sí, yo pasé por esto porque cuando yo estudiaba en Lima, en un museo que se dedicaba a enseñar al cuerpo humano, yo estuve, pues, me acuerdo, en la clase y llegó una chica que prácticamente se ofreció como modelo y, y bueno, pues, ¿no? Se sentó frente a todos nosotros y el profesor Dí nos explicó, pues, que era una, una, una modelo que se encarga, que, que su trabajo era, pues, este, mostrar parte de su, de su, de su anatomía en desnudo para poder nosotros practicar, ¿no? Y claro que sí, no, no voy a negar lo que me puse nervioso en ese momento, me puse nervioso, pero, pero de esa manera, pues, aprendemos todos, ¿no? Aprendí mucho, me acuerdo, porque logré un poco de, de velocidad también, pero también, este, hay que tener en cuenta que no es fácil porque, porque es un, es un tema complicado ya que tienes que ser rápido, ¿no? Además, el modelo no es para siempre, chicos, el modelo puede demorar mucho. Hola, Dana, no te preocupes, Dana, este, estamos empezando y, y lo que sí tienes que dar de cuenta, Dana, es que ahorita estamos, como se dice, planteando una idea de un personaje, si, este, ahora, eh, hay personas, eh, que están dentro, ubicadas dentro del mundo de lo que es lo subjetivo, ¿no? O sea, algo, algo como le, algo como si le dijeran, este, hay una palabra, ¿no? Este, una palabra que describe a las personas que dibujan el cuerpo humano, pero no lo dibujan así como nosotros, así perfectamente, así, tratando de buscar la perfección del músculo, ¿no? Ellos hablan del surrealismo, ¿no? Esas son personas, son artistas que dibujan el surrealismo y para ellos dibujar esto así, bueno, no es así, sino que ellos dibujan así, ¿no? Hacen esto así, así, ¿no? Ahí dibujan el brazo Y después de ahí, así, ¿no? Regresan al brazo ahí, pectoral No lo hacen, el brazo lo hacen ahí No levantan el lápiz en ningún momento, no levantan el lápiz El lápiz lo tienen continuo, regresan por otro lado No, este, hacen así, ¿no? Así lo hacen, chicos Yo, yo, yo lo, yo lo he visto Yo, yo incluso me he asustado cuando estaban dibujando Y hacían así, ¿no? Así, sin levantar el lápiz lo hacían, ¿no? Sin levantar el lápiz hacían esto así Un ejemplo nada más, ¿no? Ahí, ya Y para ellos eso era el arte, pues, ¿no? Así era su arte Y ahí encima le aplicaban, ya le ponían, por ejemplo, acá Le ponían los ojos Este, le ponían témperas, acuarelas A mí sinceramente me sorprendió Y ellos, ¿sabes qué? No le daban, por ejemplo No les daban una hora, un minuto, nada Ellos solamente le daban diez segundos Y en diez segundos tenían que dibujar este cuerpo Así como lo ves, como el cuerpo a la derecha En diez segundos en una hoja tenían que hacerlo Ya terminaste, diez segundos ya pasaron Ya terminé, sí Y ahora a ponerle, este, acuarelas Y así, así hacían su arte ellos, ¿no? Me sorprendió Eso sería algo así como un surrealismo también, ¿no? Como una persona solamente al ojo Aprecia la figura humana, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo te dijera A ver, este, dibuja el cuerpo que está a la derecha Te voy a dar tiempo solamente un minuto Ya, después de un minuto terminamos Y lo coloreas ¿Qué te parece? Te sentirías un poquito extraño, ¿no? Pero a la parte, chicos, a la larga Eso te da velocidad también Te da velocidad Pero, claro, también la interpretación del dibujo Sería distinto, ¿no? Tú solamente no tendrías una interpretación También tus demás compañeros tendrían una interpretación, ¿no? Bien, ahí tengo Hasta el momento, chicos Estoy viendo cómo me va saliendo la imagen, ¿no? La figura Entonces, este, hijitos Hoy día tengo un premio para todos ustedes Es un premio que me gustaría darles a todos Hoy día, este Solamente por el hecho de darme tu correo electrónico Después de haber terminado este tema Entonces yo les voy a regalar a todos ustedes Una súper colección de libros de dibujo Libros de dibujo en PDF Para que puedan ustedes tener una colección de arte, ¿no? Y te lo voy a regalar porque yo, este Yo también me hubiera gustado tanto que me regalen algo así, ¿no? Entonces por eso hoy día Queridos alumnos, les voy a regalar Una colección de dibujos artísticos para ustedes, ¿no? En la cual se habla no solamente de anatomía humana También se toca el tema del manga, del cómic Incluso parte de cartoon, etcétera, etcétera, ¿no? Yo se los doy con mucho gusto Pero eso sí, y chicos me van a demostrar hoy día Que van a hacer un proceso del cuerpo humano, ¿ya? Bien, ahora por aquí, este Yo todavía los dedos tal vez Ahí por mientras los voy a poner así ¿No? Ahí está Y bueno, este Ya después empiezan los detalles Gracias, Alexandra, muy bien Entonces, este Chicos, quiero comentarles también que Gracias, Dana Hoy día Ahora yo los dejo solos ustedes, ¿no? Yo también estoy dibujando Estoy explicando rápido Pero también ustedes están conmigo, ¿no? Están conmigo y ahora viene la parte curiosa Estoy en una página de internet Es cierto Pero como yo no veo bien Y ustedes también, hijitos, cuando tengan ya más edad Pues seguro no van a poder ver bien tampoco Ustedes dirán Profe, no, sí se ve, sí se ve Ahí veo la cara Pero yo no la veo Entonces, ¿qué hago en ese caso? Apreto control Apreto control Y me acerco a la cara, mira Incluso puedo hacer esto, ¿no? La barrita así Me acerco con control Apreto control sin soltar Y con la ruedita del mouse Empiezo a mover, ¿no? Con el mouse, mira Ya me acerqué a la cara, mira Otra vez Control sin soltar Apreto la ruedita del mouse Y la subo Subiendo, subiendo, subiendo Mira todo lo que puedo llegar Hasta ahí puedo llegar Ahí está Entonces, ahí veo la cara Ya Ahora Chicos Escúchenme, por favor Si no tienen esta imagen Ahorita mismo se la voy a enviar Voy a enviar esta imagen Voy a copiar la imagen Y la voy a enviar como link Para que lo abran en su computadora Así, un link directo Y si no tienes el, no tienes el link directo Te mando, inclusive también te mando la foto Ahí está Le mando al grupo Para que puedas abrirla Desde tu celular Y puedas detallar más Con más fuerza Las partes que vamos a hacer luego Bien Pero antes de detallar las partes Primero tengo que estar seguro Del cuerpo humano Si no estás seguro De las De cómo lo has dibujado Pues chicos Este A mejorar se ha dicho, ¿no? Bien A ver Veo que el brazo Me gusta que ese brazo Ese brazo está bien Creo que el hombro me gusta Como lo he dibujado Ahí está el hombro Ahí está Este Por acá veo que hay un poquito El cuello está un poquito como metido ¿No? Me parece Pero bueno Eso no tiene mucho que ver Ya Ahora Este es el cuerpo Veo acá que el hombro Está un poquitito Salido El músculo El hueso parece que es muy fuerte En esta parte Se nota el hueso Este Bien Acá también por ejemplo Veo el brazo Este brazo creo que está muy Es muy corpulento Muy engrosado Bien Entonces chicos Acá ya Poco a poco estoy viendo Que aparece El abdomen Por acá veo que va a aparecer El ombligo Más o menos por acá está el ombligo Por acá veo parte De los músculos Del abdomen Profe No se ven así Como lo está dibujando No se ven tan marcados Tienes razón No se ven tan marcados Pero yo ahorita Los estoy marcando Para poder hacer encima Más sombras Los estoy marcando un poquito Ya Ahora Este ¿Qué más? A ver Esta espalda Esta espalda Así o sí Tiene que estar así Veo la forma Pero creo que está muy Muy abajo Muy este A ver Muy raro está esto Lo voy a borrar esto de acá Porque necesito Interpretarla mejor ¿No? Entonces creo que Nace de acá Mira Nace de acá Baja Baja más o menos Ah Hasta ahí baja Mira Ahí Ahí baja Entonces Ahí recién se forma esto Ahora sí Ahora sí se ve mejor Ya está Bien Hay un espacio Que respetar Chicos Respeten este espacio Por favor Si están dibujando Que se vea ese espacio Que está ahí El hueso El músculo Perdón Aquí está el músculo La mano Se apoya la mano En la cadera O sea Es la cadera Si estábamos viendo Que es el hueso ¿No? Este Ese huesito de la cadera Acá veo parte del glúteo ¿No? Este glúteo Que está el muslo Pero Parece que aquí Exagerado un poco Me parece que este Lo ha exagerado demasiado Por eso voy a volver A rehacerlo Un poquito Nada más Baja Y ahí se forma Esta figura Ahí está Chicos Dentro de 10 minutos Se va a cerrar La transmisión Solita Si se cierra Por favor Entren A la siguiente reunión Chicos Más bien Mis disculpas Ya que El Zoom Que había pagado Por el mes Ya cumplió Su 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 tiempo Y bueno Gracias por comprender Chicos Ahora Miren esto La curva de arriba Se ve más bajo Más arriba Que la curva Que está acá Al costado Derecho ¿Ves eso? Eso es lo que quiero Que se den cuenta Ah por favor No entiendo ¿Ves esta curva Que está más arriba Y esta curva Que está más abajo? Eso Eso quiero Que me entiendas ¿Ya? Ya Entonces Ahí estamos Viendo Cómo va quedando La pierna Siento Que la pierna Está un poquito Gruesa La parte de abajo Siento eso ¿No? Entonces ¿Qué pasa En el mundo digital? En el mundo digital Pues La ventaja Del mundo digital Y esto Quiero aclarar Con ustedes Que este curso Se va a abrir Más o menos El primero de agosto En el mundo digital Tú puedes hacer esto Mira Puedes seleccionar Una parte del cuerpo Y la puedes hacer grande La puedes voltear Inclusive así Eso es interesante Chicos En el mundo digital Puedes corregir Tus trabajos ¿No? Y bueno Eso se les va a enseñar A los alumnos Claro que sí En el curso digital Que va a empezar Más o menos El primero de agosto Y eso yo les voy a avisar A todos ustedes Chicos Que si están interesados Se pueden Se pueden inscribir Yo más bien Todavía no he hecho La publicidad Porque estoy con el curso De hoy día Y quiero terminarlo También Porque Ya sé que también Hemos tenido clases Y quieren descansar ¿No? Entonces Estamos viendo Estoy viendo Acá el cuerpo humano Me está gustando Cómo va quedando Ya Muy bien Romina Gracias A los alumnos Se les va a avisar En cada grupo Ahora El otro curso Que se va a abrir Es para niños Es un curso Muy bonito Porque es Es el curso De cartoon Y kawaii Juntos Dos cursos En una sola clase En la cual El alumno Va a ver una pantalla Partida Y En un lado Van a dibujar Los que son cartoon El estilo cartoon Y del otro lado Van a dibujar El estilo kawaii Aquellos alumnitos Pues que recién Están iniciando En el dibujo Un curso dedicado Para niños Y para personas Que todavía No saben dibujar Pero si tú también Sabes dibujar Y eres fanático Del cartoon Y del kawaii También pues Es un curso Que te puede gustar Para distraerte ¿No? Claro Yo también A mí me encanta El mundo cartoon Me encanta Cartunes por ejemplo Snoopy Los Simpsons Arnold El laboratorio De Dexter Ese estilo De arte Me encanta ¿No? Este Scooby-Doo Etcétera Etcétera Y kawaii Pues kawaii Es un mundo En la cual Se dibujan Cositas adorables Así Este En Japón Pues tienen la cultura De dibujar Miñequitos kawaii ¿No? Y eso es un cursito Bonito para niños Y personas No Principiantes En el dibujo Bien Entonces este Chicos Ya tengo acá La figura Humana Ahora Recomendación Lo que Lo que estamos Haciendo Ah mira Qué bonito Romina También le gusta También le gusta El mundo kawaii El mundo cartoon Eh Pueden haber descuentos En caso Se inscriban A dos cursos No hay problema Eh Hijitos Escuchen Lo que voy a hacer Ahora es Acercarme a la cara Porque yo necesito Este Empezar ya A detallar mi dibujo ¿No? Entonces yo les recomiendo Que si ustedes ven Que yo me estoy acercando Ya a la cara Y no están viendo el cuerpo Traten de verlo Desde su celular El cuerpo O sea la figura ¿No? Ya chicos Eh Como ustedes ya son grandes Yo creo que si me entienden ¿Verdad? Bien Entonces ya tengo el cuerpo Me siento tranquilo O siento que está yendo bien Pero por si acaso Una miradita más A ver En los pectorales Siempre puede ser que haya fallado En los pectorales ¿No? Ya Bien Yo creo que está bien Ahora sí Lo que tengo que hacer es esto ¿No? Le bajo un poquito el tono ¿No? Y más o menos así Profesor ¿Y nosotros ¿Cómo bajamos el tono? ¿No? Es una pregunta curiosa ¿No? ¿Y nosotros ¿Cómo bajamos el tono? Agarras tu borrador Y lo vuelves así Lo borras ¿No? Para que encima Puedas seguir detallando ¿No? Entonces yo hago esto Y a la derecha Me acerco a la cara Llegó el momento De detallar la cara Entonces me acerco a la cara Ustedes chicos Que todavía no terminaron De hacer el cuerpo Puedes agarrar el celular O su computadora Y abran la figura Que les mandé Por el WhatsApp Bien Ahora sí Me acerco por acá Y digo ¿No? Ya tengo la cara Ahí está Listo Está la zona de la cara Y lo que voy a hacer ahorita Queridos alumnos Es empezar a detallar Ya el rostro Y las técnicas Que se han enseñado ¿No? Primero empiezo Planteando Lo que es la zona De la oreja Yo Este Esto es libre ¿No? Cualquiera de ustedes Ya puede empezar a decir No Si sabe que Tiene razón Yo voy a Empezar a hacer El rostro Pero Creo que me siento Más tranquilo Empezando por acá ¿No? Bien Entonces yo Despacio Voy trabajando Lo que es la oreja Despacito ¿No? Más o menos Ahí veo que Se forma el óvulo De la oreja Más o menos ahí Por acá Aparecen Por ejemplo Algunos rastros De la De cabello ¿No? Vemos por acá A veces Un tipo de cabello Distinto A los cabellos Convencionales ¿No? Más o menos ahí Es bonito Chicos Empezar a descubrir Poco a poco Partes del rostro ¿No? Es bueno A mí me gustó Esa clase Sinceramente Del viejito Del anciano ¿No? En la clase Del ancianito Puedes empezar A encontrar Un poquito más Esos rastros Esos rasgos Del cuerpo ¿No? Este Ustedes también Chicos Este Practicar El dibujo De la Del rostro humano También es bien divertido ¿No? Es algo así Como que vas Descubriendo Las Los pliegues Las texturas Y así Bien Entonces acá Veo que la La mandíbula Del personaje Se ve que es Es larga Más o menos Se ve que es así Tiene un hueso Bien prolongado Por acá ¿No? Este Acá se ve Parte de lo que es La barbilla Tiene una barbilla Pronunciada ¿No? Ahí está Una barbilla Pronunciada Así Por acá Veo también Parte de la El cachete Izquierdo ¿No? Mira como Aparece El cigomático O en este caso El músculo De la cara El hueso De la cara El cigoma Más o menos Se va haciendo esto Entonces chicos Este Ahorita se va a cerrar Dentro de tres minutos De la reunión Ya yo voy a volver A activarla Para que puedan entrar Bien Ahora El rostro Siempre es bueno Analizar con cuidado Esta parte ¿No? Esta es la línea De referencia Que siempre tienes que hacer Porque gracias a esas líneas Vas a ver Dónde van a entrar Los ojos ¿No? Dónde van a entrar Las cejas Los ojitos Tratar de hacer Despacito Los rasgos ¿No? Despacio Los rasgos Para que sepas Cómo van a Cómo se va a dibujar El rostro ¿No? Más o menos ahí Ahí está Más o menos Vamos a darle forma Igual por acá Se desaprecia El ojo También así Y Chicos Por favor Delicadamente Delicadamente Ya delicadamente Para que encuentres Ese toque Realista ¿No? Delicadamente No voy a usar El lápiz tan fuerte Porque no te va a ir bien Ten cuidado Más o menos ahí Vamos dándole la forma ¿No? Luego de acá Algunos rasgos Para hacer las sombras Luego Más o menos Por acá 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 va la nariz Ahora Si la nariz No se ve Invéntate una nariz Pues no es problema Invéntate la nariz ¿Para qué hacerte Tanto lío? No te preocupes Invéntate una nariz Y punto ¿No? Porque la idea Es estar Praticando Lo que es la figura ¿No? No hay que tener Tanto problema En eso Cuando hagas una figura De una persona Que te contrató Para hacer su rostro Pues no Ahí sí tienes Tienes que tener cuidado No trata De pedir una imagen Señor ¿Me puede mandar Una imagen nítida De su foto? Trate de que la imagen Se vea nítida Claro Si no hay problema Te la tiene que enviar ¿No? Porque no vas a inventar Un rostro Pues no Si inventas un rostro Ahí sí te pueden decir Oye Pero eso no se parece A mi papá Que ha fallecido ¿No? Yo quiero que hagas Una foto de mi papá Pero no se parece A mi papá ¿No? Así Pues son cosas Que tienes que tener Siempre en cuenta ¿No? Bien Acá Este Acá Vamos dibujando Poco a poco Los músculos Van apareciendo Así Vas descubriendo ¿No? Vas descubriendo Ya Ahí está Uy Se va a cerrar la reunión Ahorita vamos a volver a entrar No No te vayas Que se cierre solito ¿Ya? Bien Así Poco a poco Vamos a descubrir Las partes ¿No? Acá tenemos La frente Ahí está Ya Este La orejita Los detalles De la oreja Siempre es bueno Tener en cuenta La oreja Y sus detalles Empiezo A trabajar Los rasgos De la cara Un poquito De los rasgos En la En la segunda reunión Claro que sí Chicos Te voy contando Mientras voy dibujando Pagarle al zoom Es muy bueno Es interesante El zoom Bueno te da Muchas cositas Que puedes aprovechar Tú también Que en el futuro Posiblemente También Puedas Este Dictarle De la oreja Es una persona De un pago De un pago De un pago Cuesta Catorce dólares ¿No? Que en soles Sería algo De cincuenta soles Y algo más Por eso Es este Interesante Este El zoom ¿No? Tiene sus Sus habilidades Sus características Ya Este Un ratito Chicos Un ratito ¿Ya? Quiero Quiero hacer algo Acá Urgente Un ratito Por favor Ahorita 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 Ya Ok chicos Este Gracias Disculpen Tengo un problemita Por aquí Bien Este Entonces chicos Este Mientras voy dibujando Te quiero contar algo más Ustedes Tienen que Mostrar su arte Al mundo Si por ejemplo Ustedes no tienen Una cuenta Se entienden ¿No? Porque algunos Tal vez porque La Los padres Claro No lo permiten Y hay que respetar Siempre eso ¿No? Cuando papá te dice Que no puedes usar Facebook O Instagram Se comprende ¿No? Está muy bien Pero yo te digo Que cuando ya tengas Seas Más grande Y ya tengas Por ejemplo La mayoría de edad Tengas siempre Tus dibujos Proyectados En las redes sociales Yo por ejemplo Tengo Este Una Tengo mis Mis redes sociales También Claro que sí Y es por ahí Donde yo me muestro Al mundo ¿No? Es por eso Que ustedes Llegaron a ver Mis avisos Por internet Y se vieron Interesados Por querer Aprender ¿No? Ustedes también Chicos Pueden hacerlo Este Cuando tengan Ya un poco más De dominio Del arte Pueden subir Poco a poco Sus dibujos Para que aprendan Para que puedan Hacer comisiones ¿No? ¿Qué es una comisión? Una comisión Es cuando una persona Por ejemplo Ve tu arte Y dice Oye sabes que He visto tu arte Por internet Me gusta Cómo dibujas Me gustaría Que me hagas Un dibujo De una persona También ¿No? Y te pueden decir Sí Claro Claro que sí ¿Cuánto Me costaría? Entonces Eso es bueno Porque Estás demostrando Ahí que También puedes Vivir del arte ¿No? Puedes vivir del arte Y algunas personas Dicen No pero yo voy A vivir del arte Y de eso Voy a comer Pero no Hijos No es tanto así ¿No? Porque lo que yo Te aconsejo Es que Aparte del arte También tengas Una carrera ¿No? Una vez creo que Te comenté sobre esto Tienes una carrera Y el arte Se vuelve algo secundario Pero también Chicos Es verdad que Ese arte Te puede ayudar mucho A currir Algunas deudas O paguitos Que puedes hacer En la vida ¿No? Eso sí que es bueno Por eso chicos Hay personas Que quieren vivir del arte Y vive del arte Claro que sí Si tienes el apoyo De tus papás Y ves que tú Tienes mucho talento Tienes mucho talento Por hacer Pues puedes Inscribirte En un curso O en una escuela De arte ¿No? Para que empieces A estudiar Y trabajar De eso ¿No? Y bueno chicos Por eso yo Mi consejo Es que si quieres Hacerlo Intentarlo Siempre es bueno Investigar Ser autodidacta También no es nada De malo Al contrario Es bueno Ser autodidacta Yo la mayoría De cosas que he aprendido Lo he aprendido Viendo libros ¿No? Lo he aprendido Viendo libros Viendo videos De internet Este Yo me fui Yo me fui A escuelas de Lima También a estudiar El cuerpo humano Escultura humana Y eso me gusta Pues chicos Me encanta ¿No? Así que si te gusta Hacer esto Este Vive Vive de esto Informándote Aprendiendo No hay nada De malo En aprendernos Chicos Al contrario Es algo muy bueno Bien Entonces Este Ahorita ¿Qué estoy haciendo? Ahorita más o menos Estoy tratando Estoy intentando Todo lo posible Para capturar Un poquito Esta figura Del rostro ¿No? Este Porque como es Un curso de anatomía Voy a tratar De hacer todo lo posible Para capturar Todo lo que pueda haber De este rostro Que está a la derecha Entonces Mientras voy dibujando Chicos Ustedes también Seguro están Siguiendo la La idea ¿No? Ok Otra cosa más Siempre Cuando tengas Oportunidad De Oportunidad De practicar Practica Por ejemplo Agarra una foto De un familiar ¿No? Agarra una foto Agarra una foto De un cantante ¿No? Y siempre Practica el rostro Practicalo Ya porque Esa práctica Te va a ayudar A ser mucho mejor ¿No? Te va a ayudar A ser mejor Ahora si no Si no lo haces Pues ¿Cuándo lo vas a hacer? Siempre es Esta es la pregunta ¿No? Si no Si no lo haces ¿Cuándo? Por eso chicos Este Siempre trata De ponerte un objetivo Ahora si tienes Un sketchbook Y está todo Empolvadito Por ahí Y te has olvidado Que existía Entonces Tranquilo En vacaciones Por ejemplo De mayo De julio Por ejemplo Puedes sacar Tu cuadernito De apuntes ¿No? Y empezar A trabajar Un poco más Lo que es La figura Del cuerpo humano Y así ¿No chicos? Es una manera De ponerse Una meta En la vida Y practicar ¿Ya? Ahora si no te sale Pues tranquilo Recuerda que Que con más práctica Te puedes salir Así es chicos Es importante Practicar siempre Bueno Ahorita lo que estoy haciendo Es este Buscando un poco La forma Usando sombras ¿No? Usando las sombras Para Para poder este Hacer un poquito Mejor mi trabajo ¿No? Más o menos así Ya Y acá Por ejemplo Voy a seguir Utilizando Tengo que ver La forma De la boca También A ver Más o menos Creo que la boca Está un poquito Alta Más o menos Por acá Mira una boca Muy curiosa Parece como si Hubiera una Una boca Así Un poquito Me parece Una boca De caricatura ¿No? Bueno Entonces chicos Este Te comentaba Acerca de la práctica La práctica Siempre debe ser Este Constante Siempre Mentalízate En que puedes lograrlo ¿No? Si Si te mentalizas Te va a salir ¿No? Si no Pues chicos Revisa siempre Que está fallando ¿No? A ver Acá estoy borrando El boceto del fondo Eso es Acá por ejemplo Se me pasó una parte Otra vez lo borro Pero Pero sabes que Lo importante es que Por lo menos He hecho el rostro Porque lo que quiero hacer Es este cuerpo Pero ya si le dedico Horas y horas Y horas Ya creo que me va a ir mejor ¿No? Ese es el detalle Lo que hoy día Quiero demostrarte Es de que Hay opciones En internet Donde puedes encontrar Bodegones Dibujos Para practicar No sé Es lo bueno ¿No chicos? Bien Ahí están Un poquito El ojo Un poco más negrito Por acá Ajá Ok ¿Qué pasó? Estoy pintando En la zona Que no debería pintar Vuelve Vuelve Tpants Gracias. Quiero comentarte que el certificado de este curso también se va a entregar un certificado para todos. Solamente me gustaría que puedan poner en el grupo donde están todos, puedan poner sus nombres y apellidos. Quiero hacer un certificado para ustedes, para entregarles a todos ustedes un recordatorio de que hemos estado juntos en una clase de dibujo, ¿verdad? Entonces, sería excelente que puedan poner nombres y apellidos bien escritos en el grupo para poder yo hacerles el certificado hoy día o mañana, ¿ya? Esta semana no pasa, chicos, porque la verdad que a veces por el trabajo, chicos, también hay un trabajo extra que tengo, pero no, no voy a dejar de cumplir, claro, chicos, se los prometo, no dejo de cumplir. Y también con el premio que les voy a dar a todos ustedes hoy día, porque terminaron, al menos hicieron el dibujo final, ¿no? Bien, entonces, este, esto es una bonita práctica. Ahora, ¿qué materiales utilizan para hacer dibujos del rostro, no? Por ejemplo, utilizas carboncillo, puedes utilizar colores también con colores, también se puede, se puede practicar con colores, ¿no? Este, es, es muy bueno empezar a, a probar otros, otros materiales, ¿no? Para poder hacer un buen trabajo al final. Entonces, este, aquí, eh, he hecho un rostro así, pero bueno, este, ya creo que podría entrar más detalles luego. Entonces, ahí lo dejo por mientras el rostro va saliendo de esta manera ahí, ¿no? Bien, ahí tengo el rostro. Ahora, eh, como ya veo el rostro, que ya me salió una idea de rostro, ¿no, chicos? Entonces, recuerden que el tiempo también estamos en contra del tiempo. Ahora, me acerco un poco lo que es, este, la figura de la, del tórax, ¿no? Entonces, por acá un poquitito, más o menos ahí, ahí está la figura del tórax. Entonces, creo que así estaría bien para trabajar ahora sí un poquito la figura del cuerpo de acá, como se ve en la imagen, ¿no? Ahí está. Bien, entonces, lo que hago es lo siguiente. Agarro mi lápiz y empiezo a darle forma al boceto que está al fondo. Eh, por acá me doy cuenta, pues, que hay, acá hay un músculo alargado. Es el, es parte de la, del trapecio de la espalda, que se puede apreciar, claro que sí. Y acá se ve el deltoides, ¿no? Despacio, parece que estoy, no me gustan estas líneas que estoy haciendo, ¿ah? Me, me parecen muy exageradas. No puedo hacer líneas tan gruesas. Y es una línea más, más dócil, más, más suave, porque si hago líneas marcadas, no se va a ver tan real que digamos. Así que tengo que tener cuidado despacito, nada más voy probando acá nuevamente, voy probando esto, ¿no? Entonces, chicos, estas, estas prácticas son excelentes para ustedes, ¿no? Acá está, acá está el cuello. Por acá nuevamente veo, veo musculatura por este lado. Ahí está. Acá veo parte de este huesito. Ahí. Bien, poco a poco voy descubriendo cómo va el cuerpo, ¿no? Acá, este, viene una, el músculo del cuello, más o menos se puede apreciar un poquito por acá, así, el músculo del cuello. Y aquí está la clavícula, ¿no? La clavícula que se aprecia así. No sé, no es notorio, claro, es una línea nada más. Ok, acá sí voy a lanzar este carboncillo de frente, voy a lanzar así carboncillo como para entender un poco ya la forma de los pectorales. Gracias. 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 Haciendo sombras también puedes darle forma a los músculos más o menos de esta manera un poquito, una forma bien curiosa de avanzar también interesante forma de avanzar acá puedes recurrir también a las sombras en algunas partes ya de los del pecho, acá también sombras como avanzando de una manera más rápida en la figura humana, es una manera curiosa de avanzar con sombras también, acá parte de una sombrilla que se forma en esta parte del cuerpo bueno, la cara creo que tengo que seguir trabajando un poco más los ojos, es una cosa que me preocupa un poco acá veo también en sombras por aquí, por este lado y está y está ya, con respecto a los programas de dibujo como por ejemplo el que estamos viendo acá este programa se llama Painter Save ya, el Painter Save para mí es lo máximo me gusta mucho porque es muy estable además parece que también responde a las necesidades que tengo para dibujar es como intuitivo intuitivo, intuye lo que voy a hacer y me ayuda mucho a hacer mis trabajos otras personas utilizan Photoshop saben usar el Photoshop y y dibujan así les salen muy bonitos dibujos claro que sí pero el problema de Photoshop es que no es muy estable que digamos más aún si no tienes una computadora que cumpla con los requisitos si tu computadora no tiene las características necesarias pues se te va a colgar el programa y vas a sufrir mucho por eso en el Photoshop siempre se recomienda que la computadora sea una computadora de última generación si es posible que tenga una buena memoria RAM ¿no? este ahora mira mira como hice los dedos los dedos los hice como sombras ¿ya? los hice así como sombras para encima de esas sombritas empezar a trabajar un poquito la forma de los dedos te recomiendo que agarres tu tijerita si puedes con cuidado agarra una agarra un cachito de tu borrador y hazle una puntita a tu borrador para que puedas este borrar en el caso de que hayas dibujado los dedos así con sombras pues vas a poder borrar algunas partes de los dedos para que se vea bien la sombra la luz proyectada en ellos ¿no? si es una idea nada más chicos para que puedan este borrar con con mucha precisión ya ahora con respecto al rostro este es un rostro que lo hice rápido así como necesito más tiempo para poder este figurarlo mejor ya ahora este pectoral este pectoral debe tener una mejor forma por acá acá voy a darme cuenta que aquí debe tener la axila acá se ve una sombra bajo la axila más o menos ahí y acá recién aparece el pectoral así ¿no? ahí pero no, no tan marcado ahí nomás acá está la ¿cómo se llama esta chico? la la tetilla ¿no? en los sombras claro que sí también hay tetillas pero esas tetillas las vamos a dar de otras formas ya vamos a darle una forma más darle más brillos en las partes que deben de este ligurar ¿no? más o menos ahí ahorita vamos a ver un poquito más de esto ok acá afuerita sí me doy cuenta que acá afuera hay una sombra acá más bien del pectoral así de este lado más o menos ahí y acá veo también sombra bueno ya ahora ese ese pectoral veo veo algo que no me está gustando por eso acá tengo que empezar a darme cuenta en que estoy fallando ¿no? por eso lo voy a borrar otra vez esta parte lo voy a borrar quiero quiero ver qué está pasando acá parece que al momento de hacer esto ahí parece que lo he hecho muy afuera ¿no? muy salido más o menos así a ver ya a ver lo voy a dejar ahí un ratito ya ahora voy a difuminar ustedes por ejemplo si tienen un papel a la mano a ver pero antes de hacer esto voy a borrar las líneas siempre es bueno mientras vas avanzando vas limpiando el terreno como se dice vas limpiando lo que has estado haciendo antes entonces yo acá he limpiado un poquito ya más el fondo y ahora lo que voy a hacer es difuminar un poco el lápiz que utilicé lo puedes hacer ¿sabes cómo? también con un papel higiénico o con un algodoncito o si tienes difuminos a la mano difuminos también puedes hacer puedes irrigar un poco el carboncito que has utilizado el lápiz puedes esparcirlo para empezar a darle ese tono de ese realismo esperado ¿no? al libro bien ahí está entonces lo que tiene ahí entonces sí 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 un poco de sombra por este lado y dos sombras por acá bien, entonces parece que con sombras estoy llegando ya poco a poco también a la forma que esperaba haciendo sombras grandes como para ahorrarme un poquito ese tiempo de que estoy probando con el lápiz acá agarré y no me sale ahora acá despacito voy haciendo esto mira, acá hay músculos del abdomen que se pueden ver o sea, se pueden apreciar un poco de sombras yo lo veo, yo estoy viendo ahorita el dibujo y estoy viendo sombras a ver, uno, dos, tres parece que acá yo voy a plantear primero el ombligo el ombligo está por acá acá está el ombligo ya si acá está el ombligo entonces acá hay una sombra proyectada aquí a este lado acá hay una sombra acá veo sombra también en esta parte baja ahí está la sombra en la parte baja acá también hay un poquito de sombrita por acá también se ve pero no tanto al menos un poquito al menos un poco y acá también un poquito de sombra lo que pasa es que estas sombras que están acá no las voy a tener que marcar así como están como estoy marcándolas no, sino que las voy a desaparecer pero al menos que se vea un poquito de algo ¿no? un poquito de sombrita entonces esto agarro mi papel agarro su papel también chicos y lo van a difuminar difuminenlo de tal manera que al difuminarlo tanto, tanto, tanto desaparece poco a poco va desapareciendo la línea ¿ya? que no se vean líneas marcadas tampoco chicos acá también mira este esta es una difuminada muy fuerte demasiado fuerte así que hay que desaparecerlo un poco ¿no? que no se vean las líneas marcadas ¿ah? bien ok ahora si ves que has metido demasiado lápiz si has metido mucho lápiz y no estás contento agarras tu borrador y borras ¿no? borras acá por ejemplo acá yo digo ¿no? uy acá hay demasiada no, no se ve tan oscuro entonces agarro mi borrador borro ¿no? borro por acá y no, no, no debe ser tan oscuro acá también la luz sí que le cae bien acá la luz por acá también pues borro no se ve tanto así así como yo lo creo ¿no? y mientras vas borrando un poquito a poquito vas borrando luego nuevamente agarras tu difuminador y en ese borde difuminas mira en ese borde ahí tratas en lo posible de conectar esa esa sombra conectarla con el con el con el exterior ahí está acá también si no lo si no lo difuminas se va a ver muy ¿cómo se dice esta palabra? este se va a ver muy duro no se va a ver muy bien que digamos bien a ver ya bien mientras van dibujando este voy a hacer entrega a ustedes chicos del premio para que todo vaya bien Dalí Dalí te voy a entregar en este momento Dalí un premio para ti va para todos chicos bien lo que voy a hacer es esto voy a muchas gracias profesor gracias Dalí gracias este a ver un ratito hijitos solamente voy a poner esto este así en grande para que pueda entregar el premio tengo acá en mi drive siempre tengo una colección acá de de arte libros de dibujo ok libros de dibujo entonces en esta en esta colección de dibujos vas a encontrar libros como por ejemplo vas a encontrar acuarelas anatomía artística anatomía del manga anatomía medicinal anatomía para artistas aprende a dibujar cómic 1, 2 y 3 del 1 al 10 tenemos también acá catálogo de dibujo de cabellos manga círculo cromático color de arquitectura dibujo manga varios dibujos de manga varios dibujos este también del cabello tenemos una guía de cómo dibujar animales armas armaduras o sea acá hay de todo chicos este premio es para ustedes ¿por qué? porque ustedes han confiado en mí y yo les agradezco mucho chicos que hayan estado en este curso entonces acá le podemos compartir y acá le vamos a poner el correo de su compañero este le enviamos a Dalí el premio ahí está Dalí libros de dibujo de anatomía ya creo que voy a aprovechar para hacer los envíos de una vez ya entonces acá le ponemos like y ya se entregó también tenemos a Geraldine claro que sí Geraldine acá está tu correo lo voy a compartir acá también vamos a compartirlo ya está de Geraldine ¿qué más? a ver aparte de Geraldine ¿quién más ha puesto su correo? a ver Alexandra también claro que sí acá está Alexandra le vamos a compartir el premio acá está muy bien ahí está Alexandra le vamos a dar like y ya le vamos a entregar el premio ahorita luego tenemos por acá Romina muy bien Romina también acá está su correo ahí está el de Romina vamos a darle like por aquí le vamos a entregar su correo y después tenemos el de Jeremy también bien Jeremy ahorita también te vamos a entregar este premio para ti es una colección muy bonita de libros en formato digital creo que sí le vamos a dar like entonces este dicen acá excelente gracias profe muy bien ahí está Dalí profe yo le puedo mandar después es que mi papá ya sabe sabe de eso yo no tranquilo no te preocupes Dana no hay problema este muy bien Dalí también Dalí tiene su página de YouTube Saint Seiya ahí este Dalí puedes compartir tu página de Saint Seiya en el grupo de anatomía para que podamos seguirte entonces vamos a enviar enviamos y me confirman por favor todos los alumnos que se le ha enviado el premio y si lo han recibido en su correo ya me confirman con un mensaje en el chat del Zoom para saber si ya les llegó el premio y de esa manera es una manera de premiar a ustedes por su esfuerzo es bueno chicos dar un premio a todos ustedes porque lo han hecho bien yo sinceramente estoy contento de que este grupo se haya formado y así bien gracias Lastra muy bien entonces ya este tenemos ahí ya un premio entregado bien ahora que más vamos a hacer el día de hoy que vamos dibujando este ya me pusieron sus nombres también y acabo de ver en el correo de Whatsapp en el Whatsapp he visto que han puesto sus nombres y apellidos yo voy a tener que entregar un certificado a todos ustedes un certificado virtual en la cual pues este se da hace la mención del curso bueno continúo uy se va el tiempo ya bueno entonces este chicos acá esto lo borro así así lo borro de frente algunos dirán porque lo he borrado no porque yo borro porque siento que puedo mejorar siento que como que esto de acá no sé algo falta no me gustó por eso hago este este corte rápido y digo voy a voy a hacerlo mejor por eso yo creo que chicos estamos en la capacidad de mejorar no no te conformes dice no este no que así va a quedar no no trata de de ver la manera de cómo corregir lo que estás haciendo entonces yo ahorita creo que lo voy a corregir mejor y ahora sí trato en lo posible de hacerlo un poco parecido no a la imagen original bien ahora parece que sí ya lo encontré un poquito más de de no ya más más este parecido no si eso sí bien ahí este Dalí le comentan Dalí si puedes este puedes tener el micrófono activado y contarnos en qué consiste tu canal verdad un canal dedicado a algo de de sella verdad Dalí les agradecería bastante que se suscriban a mi canal el nombre es el testigo Sainz Sella muy bien entonces subo contenido sobre los caballeros del zodíaco pero el nombre original es Sainz Sella también subo contenido sobre sobre simbología sobre demonología ok ok es interesante lo que es Sainz Sella me gusta mucho y sí claro que sí Sainz Sella es una una un anime muy conocido y de seguro les va a gustar bien gracias ahora este con respecto a mi canal a mi canal también yo quisiera compartir mi canal con ustedes pero si ustedes también tienen canales así que compartir con gusto también cuando tenemos canales para poder trabajar ¿no? este hijitos a ver si yo les pongo mi canal ustedes también lo pueden lo pueden linkear ¿no? le pueden dar like mi canal de YouTube es el siguiente solamente ponen Morris Mule es mi canal de internet de YouTube perdón aquí está mi canal yo comparto el link con ustedes por el WhatsApp voy a compartir el link para que puedan suscribirse a mi canal ahí van a poder encontrar videos de dibujo van a poder encontrar muchos videos que se han trabajado en el taller talleres antiguos talleres de más de 20 años de antigüedad talleres solamente del año desde que empezó la pandemia chicos yo tuve que reinventarme también yo me reinventé porque eran tiempos críticos chicos yo no sabía qué hacer ya no ya no salía a las calles a trabajar y es por eso que traté de ver la manera cómo poder seguir trabajando y se me ocurrió hacer videos por Zoom enseñar de esa manera a la gente y así pues chicos tengo más de 600 videos tengo 1.033 seguidores creo que tengo 1.033 suscriptores y así por eso queridos alumnos mil gracias Dalí a ti gracias por por tu por tu emprendimiento por tu idea también a ver seguro este va a subir de 1.033 va a subir seguro a 1.500 seguro a ver seguro dentro de un ratito voy a revisar después ya seguro ahí los alumnos le van a dar like a me gusta perfecto ahora este por aquí este bueno sigo con la idea chicos uy parece que se va a cerrar otra vez bueno ya saben chicos si se cierra la pantalla no hay problema ¿verdad? pueden volver a entrar y así entonces chicos este sigo por acá ¿no? sigo ahora voy a andar de forma por algunos lados pues no por acá no se ve muy clara la idea entonces acá poco a poco voy despacito voy a andar de forma al brazo ¿no? al bíceps ahí está el bíceps por acá está el una sombra en la zona axilar ¿no? acá por ejemplo aparece esta sombra atrás despacito voy probando eso es bien chicos ¿saben qué? de corazón espero que este curso de anatomía te haya gustado yo yo de mi parte siempre he tratado en todo lo posible de ponerle ese arte ¿no? para que ustedes también se contagien ¿no chicos? y puedan solitos ustedes también buscar sus propias referencias ¿no? por ejemplo acá mira acá me di cuenta que le falta luz por eso borro así y le pongo la parte de la luz más o menos ahí y como te digo pues chicos esto a veces cuando vas a una escuela que tú dices ¿no? una escuela ¿no? yo quiero aprender manga dices ¿no? y en esa escuela se van a reír un poquito porque no acá no enseñamos manga aquí enseñamos lo que es la figura humana y te empiezas un poquito como a decir no pero yo quiero aprender manga ¿no? y te entercas y te entercas y te entercas entonces este en las escuelas poderosas así no te enseñan lo que tú quieres así manga ellos te enseñan el realismo como debe ser por eso chicos este no hay nada de malo en aprender anatomía esta anatomía te va a abrir un montón de campos ya sea en cualquier tipo de arte ¿no? el cómic el cartón este etcétera etcétera ahí está más o menos ya voy a ver la forma acá por ejemplo me di cuenta que a veces también a mí me pasa que estoy dibujando el rostro humano y sin darme cuenta elemento también parte de manga los ojos ¿no? a mí también me pasa este son cosas que suceden chicos ¿no? muy bien entonces chicos este es esto estas prácticas son buenas para ustedes son muy buenas el cabello a ver un poquito lo voy a difuminar vamos a entrar a una tercera reunión ya tercera y reunión final ya chicos reunión final después de este de esta este dibujo ya para poder este consolidar nuestro trabajo eh el día de hoy los alumnos que faltan entregar sus nombres y apellidos háganlo en el grupo de whatsapp para yo saber este que estabas presente y hacerte tu certificado de estudios ¿no? es un certificado bonito les va a gustar acá un poquito del cabello vamos a poner un poco de detalles ¿no? Gracias. 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 Gracias, Romino. Gracias. Recién estoy grabando ahorita, como recién empezó la reunión final, solamente me olvidé apretar el botoncito de grabado en esta reunión. La anterior sí está procesando, ya la anterior ya la grabé también y la está procesando. Bien. Entonces, chicos, te estaba comentando acerca de eso, de esa habilidad poderosa de dibujar el cuerpo humano. Si tú tienes esas habilidades escondidas, la gente va a decir, wow, mira, mira cómo dibuja. Increíble, ¿no? Cómo dibuja, mira, mira. Sí, sí, claro, yo sé dibujar. Ah, sí, ¿cómo has aprendido? Ah, practicando, practicando. Ah, claro, muy bien. Este, entonces, no tienes que ponerte a prueba porque a veces hay personas, a ver, a ver, a ver, dibuja esto. A ver, a ver, dibuja esto. No, pues, este, es como, pues, no, pues, eso requiere mucho trabajo, ¿no? Eh, siempre valora, valora tu trabajo, valóralo. No dibujes por dibujar y no gastes tus energías, tal vez en personas que tal vez no lo merecen, ¿no? A veces tú haces un dibujo bien bonito a alguien y esa persona lo mira y ya, gracias, y te desanimas, pues, ¿no? Tal vez si vas a regalarle un dibujo a alguien, regalarle un dibujo a tu papá, a tu mamá, ¿no? Que ellos van a valorarlo más, ¿no? Claro, yo, este, soy consciente que si voy a hacer un dibujo para alguien, tengo que ser una persona que merezca ese dibujo, ¿no? Pero si vas a hacer para alguien y al final no valora lo que tú haces, entonces, ¿para qué, no? Así que, chicos, eso es siempre y cuando sea un regalo para alguien, ¿no? Bien, ahora, este, me doy cuenta que ahora es el momento de dibujar. Ahora falta detallar algunas cositas. Veo que el brazo está bien, está bien macizo, como dicen, bien proporcionado. Ya, entonces, este, voy a continuar un poco más sombras. Porque tú sabes de acá, acá se está hablando ahora del volumen, ¿no? Se habla del volumen. ¿Y qué es el volumen, chicos? El volumen es cuando, por ejemplo, tú a un dibujo le pones sombras, ¿no? Y al ponerle sombras estás dándole el volumen, estás dando esa fuerza para que sobresalga, ¿no? Y se vea bien. Por ejemplo, acá empiezo a borrar así algunas líneas que ya no deberían existir. Por ejemplo, aquí. Acá borro esto de una vez porque, no sé, no me está gustando esta parte, ¿no? Así que lo borro y yo creo que encima puedo definir mejor la idea. Entonces, acá veo la derecha, me concentro. Y sigo con la ideita, ¿no? De hacer estas sombras de acá. Ah, qué bonito, me están saliendo bien. Como dice, chicos, Roma no se construyó así de improviso, ¿no? Fue paso a paso, ¿no? Igual ustedes, chicos, cuando hagan un dibujo siempre paso a pasito. Cada pasito que hagas vale un montón, chicos. Cada paso que hagas vale un montón. Te vas a demorar un poco, tal vez, pero al final cada pasito que hagas vale la pena, ¿no? Vas avanzando poco a poquito, mira. Vas avanzando, vas entendiendo la forma, ¿eh? Bueno, entonces, chicos. Ahora, con respecto a las escuelas de dibujo, esas escuelas que están en todos los países como Bellas Artes. Si tienes la oportunidad de estudiar algo ahí, estúdialo, claro, estúdialo, ¿no? Imagínate que tengas un cartoncito de Bellas Artes. Es un orgullo, pues, ¿no? Es bonito, ¿no? Yo, por ejemplo, en Bellas Artes, pues, yo metí un curso de escultura. Me animé, me animé a hacerlo y lo terminé. Claro que sí, incluso una escultura mía salió en el mismo museo de Bellas Artes. Me acuerdo de ese momento, fue muy bonito para mí. Hice un personaje a modo de busto. Sí, era un personaje de videojuegos. Ya me gustaba, por ejemplo, Zelda. Zelda es Link, perdón, Link. Es un personaje de los videojuegos de la leyenda de Zelda. Y lo hice, lo hice y... Y le gustó a la persona, pues, que me enseñaba. Le dije, oye, está bonito. Vamos a ponerlo en el... Vamos a ponerlo en el museo de... Que vamos a abrir el día domingo. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí, lo vamos a poner... Oye, yo me sentí muy feliz. Dijo, wow, gracias. Dije, ¿no? Y bien, pues, salió y mi familia fue... No conocían al personaje, claro que sí. No lo conocen, pues... Pero, bueno, yo me sentía feliz de que mi trabajo se proyecte con otros trabajazos que habían ahí. Habían amigos que no lo lograron. Habían amigos que por muchas razones no pudieron terminar porque tenían que trabajar. Otros tenían exámenes en otros lugares. Pero yo, este... También tenía que trabajar, pero hice... Hice magia, chicos, porque... Con mi yeso estuve caminando por todo Lima. Me acuerdo una vez y al día siguiente tenía que entregarlo para que salga. Y yo simplemente, tengo que terminar. Tiene que salir, tiene que salir ese trabajo, tiene que salir. Y así. Salió el trabajo, pero eso sí me costó, ¿no? Incluso me expulso un poquito al peligro de Lima. Tal vez caminé de noche por Lima y no sabía dónde estaba parado. Tuve que preguntar para llegar a tal lugar. Pero así, así aprendí, chicos, muchas cosas, ¿no? Así se aprende en la vida, chicos, ¿no? Siempre intentándolo. Porque aprender, chicos, es lo más lindo en la vida, ¿no? Estudiar, aprender, es algo maravilloso. Bien, entonces acá estoy... Sigo con mis tracitos, sigo con mi sombreado. Bien. Perfecto. Ya tengo ahí más o menos ya las formas definidas de lo que es el cuerpo. Ahora, regreso nuevamente por acá a la cara y digo, ¿no? Ahora sí, esa cara tengo que mejorar un poquito algunas partes. Esta de acá no me gusta. Por ejemplo, se ven unas líneas muy gruesas. Voy a tratar de difuminarlas un poco acá también, difuminar un poco esta parte. Lo que sí te aconsejo, chicos, es que cuando hagas un dibujo, trata de mezclar las partes duras con las partes claras. Mézclalas bien, mézclalas bien para que no se vea un dibujo tan, ¿cómo se dice? Tan acartonado, que se ve un dibujo un poquito más realista. Trata de mezclar, ¿ya, chicos? Mezcla. Y al hacer esa mezcla vas a ver que hay un parecido, hay algo bonito en ese dibujo, hay algo que va quedando bien, ¿no? Anímate, anímate, tú puedes. Anímate a hacerlo. Bien. Hasta el momento veo que ya estoy logrando esta parte, ¿no, chicos? Ustedes también están con su lápiz y papel, ¿no? Y eso es bueno, chicos. Están poco a poco descubriendo las sombras, ¿ya? Y acá creo que... Creo que acá, a ver, ¿qué puedo hacer aquí? A ver, un ratito. Creo que acá... Este músculo se ve así. Un poquito de sombra acá dentro de este lado. Un poquito nada más. Eso es. Bien. Ahora, ¿qué cosa voy a hacer aquí, no? Bueno, lo que voy a hacer ahora en este caso es este... Acá voy a abrir un poquito esto. Un poquito lo voy a abrir así. Un poquito. Siento que debería estar un poquito más abierto esto. Ahí. Ahora sí creo, a ver. Sí, ahora sí. Sí, solamente voy a durar un poquito acá. Y lo voy a difuminar. Bien. Bien, ahora voy a las extremidades inferiores. A ver cómo se ve de lejos. Ah, mira. Oh, se ve bien. Ah, algo pasa acá. No estoy poniendo muchas sombras que se digan acá adentro. Debo hacer que aparezcan sombras. Pongo por acá un poquito de sombra por este lado. Ahí. Ok. 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 Entonces, chicos, este dibujar puede tomar también su tiempo, ¿no? Puede tomar un tiempo... Acá, a ver, acá veo luz. Sí, acá hay una zona de luz. Acá hay una zona de luz por acá. Este por acá hay un poquito de luz también. Por acá hay un poquito de luz. ¿Dónde hay más luz? Acá creo, ¿no? En la cara, acá hay un poquito de luz por acá, así, despacio. Acá también hay un poco de luz. En la barbilla, creo que acá hay un poco de luz por acá también, así. Ah, eso es. Muy bien. Ok. Ah, sí, los dedos, ¿no? Claro, los dedos. A ver, me dicen en el chat lo siguiente. Profe, ya terminé la parte superior. Muy bien, Dana. Excelente, Dana. Dana ha terminado la parte superior. Entonces, yo puedo hacer esto, ¿no? Agarro aquí y yo también digo, ¿no? A ver, voy a copiar esta parte así. Y la voy a poner en el... En el grupo. Viejitos, ya está. Bien. Este... Por respecto al premio que les di, y le quiero comunicar que es descargable, ¿entienden? O sea, pueden descargarlo. Pueden descargarlo, pueden imprimirlo, pueden hacer, ¿no? Pueden tenerlo así. Y está bonito ese material, lo pueden imprimir, lo pueden hacer, por ejemplo, papá, un favor. ¿Me puedes imprimir estas hojitas? Claro, claro, lo llevo a tal lugar y lo vuelvo, lo encuadernillamos, ¿no? Allá, gracias, ¿no? Sí, y de esa manera van a tener el material en físico para que puedan trabajarlo mejor. Bien, a ver, esta mano, este, tal vez un poquito vamos a trabajar esta forma. Aquí hay luces, mira. Acá hay luces por acá. Son luces por aquí, luces también por acá. Así es. Y acá un poquito de luz también. Eh, exageré mucho en la, en la oscuridad, ¿verdad? Así que, tengo que borrar. Un poquito borrar y nuevamente definir. A ver, sería definir los dedos, ¿no? Así, definir los dedos. Ustedes saben que los dedos, chicos, este, es, son como cilindritos, ¿no? Cilindros que puedes definir. En algunos casos, eh, puede ser que te desesperes un poquito y no te salen los deditos, ¿no? Es, eh, suele pasar, ¿no? No hay problema. Eh, solamente trata de, de seguir la forma mirando izquierda, derecha, eh, míralos, ¿no? Analízalo. Ya que tengo eso, pues entonces, a ver, un momentito. A ver, un momentito. A ver, un momentito. Ahora, acá, abusé mucho del color, de, de la oscuridad. Abusé, abusé mucho de la oscuridad. Entonces, ¿qué cosa hago? Este, yo, hago esto, ¿no? Pongo zonas de blanco, acá ponemos zonas blanquitas, acá. Igual acá también, así hago esto, ¿no? Y ahí, pues, con el difuminador o con un papel higiénico, le puedo dar, este, sombras así. Poco a poco empiezo a descubrir qué puede pasar si hago esto, ¿no? Bueno, experimentos, experimentos. Ok, otra vez, continúo, continúo y continúo. Esta mano tiene que ser un poquito más inclinadita, o sea, así, ahí. Gracias. 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 Bueno, chicos, entonces quiero comentarles que todo este proceso es verdad que requiere todo un tiempo de trabajo, ¿no? Pero en sí, chicos, lo importante de la clase de hoy día es que han visto cómo es el proceso paso a paso y cómo llegar en sí al dibujo final de un personaje, ¿no? Por este momento yo creo que ya estamos llegando a una parte en la cual se comprende, ¿no, chicos? Que los demás pasos que vienen ya también son largos, pero de todas maneras ya han visto hoy día un proceso interesante de cómo dibujar. Ahora, ¿cuáles son las palabras finales del curso, no? Las palabras finales de este curso de anatomía. Las palabras finales son de que para mí la anatomía es la base de todo. Pero mis queridos alumnos, ustedes son como son mis estudiantes, son mis queridos estudiantes. Yo quiero decirles que ese lápiz que está en la mesa es una herramienta inútil si no existen personas como ustedes. Ustedes son artistas excelentes porque gracias a ustedes ese lápiz que está en la mesa recién va a servir porque ustedes saben utilizarlo. Es por eso, queridos alumnos, que ustedes son como unos guerreros, unos guerreros artistas que saben utilizar ese lápiz y le pueden dar un uso y lograr todo esto, ¿no? Todo se logra con paciencia, hijitos, todo se logra con paciencia. El alumno que se desespera no lo va a lograr. Tienes que pensar, tienes que tranquilizarte porque de esa manera te va a salir las cosas bien. Entonces, hijitos, hoy día mi última enseñanza es que poco a poco hemos visto también hoy día pues una manera de dibujar a este cuerpo humano de esta manera paso a paso, ¿no? Haciendo énfasis en los músculos, en el rostro, viendo la musculatura, cómo se comporta y siempre las referencias son buenas, chicos. Las referencias son importantes para trabajar. Entonces, chicos, esta es la reunión final. Ya seguro dentro de un rato me va a avisar que se va a cerrar. Pero eso sí, chicos, me queda en la mente de que también estoy seguro de que voy a ver a mis alumnos otra vez. Ahí tengo una alumnita que está en el grupo que me alegra verla otra vez aquí, ¿no? En las clases. Y es que está aquí porque le interesa mucho aprender, ¿no? Porque si no estuviera... ¿Para qué estarías aquí entonces, no? ¿Estarías acá solamente por obligación? No creo, ¿verdad? Ustedes están acá porque quieren aprender, ¿no? Y bueno, no hay nada como aprender así viendo a alguien que está dibujando también en la pantalla. Y bueno, hijitos, yo, mis palabras finales son esas y desde ya les digo, siempre anímense a estudiar, investigar, siempre háganlo. Porque de esa manera van a tener más habilidades. Entonces, cursos que se van a abrir ya esta semana, el día lunes, voy a avisarles a todos que va a haber tres cursos. Creo que manga lo voy a incluir, sí, porque hay personas así como ustedes también que manga quieren aprender manga, dibujar. Anatomía humana puede ser anatomía del cuerpo humano estilo manga, ¿no? Puede haber un cambio ahí. El otro curso es dibujo digital, que ya les voy a avisar cuándo se va a abrir. Y el otro curso es man, cartoon y kawaii, que va a ser dedicado para, especialmente para niños también, ¿no? Para niños y para personas que les gusta el estilo, ¿no? Así es. Entonces, chicos, quiero felicitar a Alexandra, Dalí. Quiero felicitar a Dana. Qué gusto, Dana, que está ahí dibujando. Gracias, Dana. Quiero felicitar a Lastra y a Romina. Romina, gracias, Romina, porque si tú no me avisas que no estoy grabando, no grabo. Romina, gracias por avisarme siempre. Les felicito a todos por esta clase final. Y no se olviden, hijitos, que yo tengo, pues, este, un proyecto de poder unir alumnos para poder, este, compartir, para poder compartir arte. Y si en el futuro yo, por ejemplo, me lleno de muchos trabajos, tal vez, recurrir a ustedes también para que quieran trabajar y comisionar, ¿no? Y claro, este, el que quiera comisionar y el que quiera, sí, unirse a este proyecto, me puede escribir por WhatsApp, decir, profesor, quiero unirme al proyecto para poder, este, entender mucho más acerca del dibujo y poder también comisionar como usted lo hace, ¿no? Eso sería bueno poder lograr un tipo de, así como una firma de abogados que se unen los abogados para hacer una firma y entre ellos darse un trabajo también, nosotros también podemos formar un tipo de sociedad artística en la cual alguna persona recurre a nuestros, a nuestro arte, ¿no? Quién sabe, pues, podemos formar un tipo de agencia también y así, ¿no? Puede ser que yo, el profesor Mauricio, pues, está mal de salud. Entonces yo digo, uf, Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Quién podrá salvarme? Entonces yo me acuerdo, ¿no? Ah, ya, este, yo me acuerdo que mi alumno Dalí sabía dibujar, ¿no? Entonces voy a decir, Dalí, ¿sabes qué? Este, ¿qué pasa, profe? Me siento mal, Dalí, ¿sabes? Ayúdame, por favor, tengo que editar una clase y no puedo. Sí, profe, no se preocupe, yo voy a guiar su clase tal día. Entonces, este, yo, yo le pagaría a Dalí, claro, porque está haciendo un trabajo, es un buen dibujante, ¿no? Y yo le enseñaría también la manera como dictar un curso, ¿no? Y así, así chicos aprendemos, ¿no? Porque yo, yo sé que en el mundo, pues, en la vida yo no voy a ser eterno y ustedes, pues, serían la generación de alumnos que, que heredarían este tipo de enseñanza para las personas, ¿no? Y así, chicos, hay que ser creativo en la vida, hay que ser creativos, hay que ser valientes. ¿No? Este, y así. Entonces, chicos, ha quedado pendiente esta parte final y ustedes, cuando escuchan la parada pendiente, es que ustedes ahora sí, a partir de ahora ustedes ya van a saber cómo completar lo que sigue, ¿no? Y, y claro, la imagen final la comparto con ustedes, gracias Dalí. Muy bien, Romina también, Romina de seguro está muy, este, muy interesada en el proyecto también. Y no es obligatorio, es solamente para aquellos alumnos que deseen pueden escribirme por WhatsApp, no hay problema. Entonces, este, mira, consejo final, veo el dibujo y digo, sí, está bien, y ya, pues, más adelante seguro voy a poder trabajar las piernas. Y así, chicos, estamos, como se dice, viendo este, este resultado final. Gracias a todos ustedes, agradezco. Yo, este, mi nombre es Mauricio, pero mi nombre artístico, eso sí, chicos, por favor, urgente, creen su nombre, un nombre artístico, porque de esa manera creamos un tipo de, de defensa en la vida, ¿no? A veces, este, las gente, hay personas malvaditas que nos buscan de otra manera, pero siempre busquen un nombre artístico, ¿para qué? Para que ustedes puedan libremente hacer su vida artística fuera de la vida profesional que ustedes tengan en el futuro. Tú puedes, tú puedes ser un futuro doctor, pero un doctor que en el mundo de las redes sociales lo conocen como, por ejemplo, con el nombre de, lo conocen como el nombre de Dalí, Dalimán, ¿no? O en el futuro, pues, tú eres una futura artista, en el mundo del arte te conocen como el nombre de Romy, Romy Art, ¿no? En el mundo del arte te conocen como el nombre de, te conocen así, como el nombre de Dana, Dana, este, Dana, y mi mundo artístico, ¿no? Y mi mundo de arte, y así, y así, pues, ustedes creen su, su, su nombre artístico siempre para que puedan poner sus trabajos en sus redes sociales. Queridos alumnos, esta clase ya está terminando. Les mando esto como recuerdo para todos, la nostalgia de las clases que se van, ¿no, chicos? Entonces, este, no se olviden, por favor, poner sus nombres y apellidos. ¿Sí? ¿Sí, chiquitos? Nombres y apellidos para darle sus premios. Gracias a todos. Romy Art, me gusta muy bien. Romina, Romy Art, qué bueno que te gusta. Entonces, como si se te he bautizado artísticamente, Romy Art, puede ser una idea, ¿no, Romina? Claro que sí. Este, ahí, este, entonces, chicos, no se olviden, seguir practicando, van a ser informados de los futuros talleres siempre, talleres que van a abrirse cada mes del año, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre. Sí, de esa manera, vamos a, gracias, Romina, gracias. Entonces, este, nos despedimos. Cuídense mucho, y gracias por todo, Alexandra, Dalí, Dana, Lastra y Romina, muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias, profesor, muchas gracias. Gracias, Dalí, muchas gracias a ti. Gracias, Lastra, también. Gracias a, a ti por estar aquí. Y, gracias, Romina, muchas gracias. Cuídense mucho, vayan con Dios. Y, no se olviden de practicar, ¿ya, chicos? Si alguien te dice, tu trabajo es feíto, no le hagas caso. Si alguien te dice, tu trabajo es muy hermoso, tú, con mucha humildad, te agradezco, muchas gracias, ¿no? No te, no te subas a las estrellas cuando alguien te dice que eres lo máximo. Tú, tómalo con humildad, tú, toma con humildad todo al lado que te diga, ¿ok? Gracias, chicos. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Hasta luego, chicos. Gracias. 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 Gracias.